¿Qué tal gente motera? Hoy desde las afueras de mi oficina comentarios sobre la carrera de Gran Bretaña, la décima carrera de esta temporada, desde el circuito de Silverstone. Empezamos. Empezamos hablando de las características del circuito. El circuito de Silverstone es el más largo del campeonato. Tiene 5.900 metros, concretamente 5.891 metros, y es un circuito que se hizo sobre la pista de aterrizaje de un aeródromo militar de la Segunda Guerra Mundial. La parte de atrás del circuito corresponde precisamente a ese aeródromo. Tiene 60 años de antigüedad este circuito, y últimamente ha sido remodelado desde el 2010 hasta la actualidad en el circuito que actualmente se conoce. Es un circuito, como ya os digo, de 5.891 metros, que tiene 18 curvas, de las cuales 10 son a derechas y 8 a izquierdas. Se corre en el sentido de las agujas del reloj. Y bueno, tiene un ancho de pista de 15 metros. Es un circuito bastante ancho, con un buen grip, según dicen los pilotos, y la recta más larga es de 770 metros. Hay en realidad tres rectas en el circuito. Son todas rectas relativamente cortas, y están unidas por curvas ratoneras. Un par de chicanes bastante importantes, una chican más lenta y otra muy rápida, con tres curvas enlazadas. Y después tiene curvas amplias, que permiten, bueno, el mejor de los pilotajes, porque ahí es donde se lucen en aceleraciones, en esas curvas tan amplias. Y después, en las curvas más ratoneras, es donde generalmente se suelen hacer los adelantamientos. Esto en cuanto al circuito se refiere. Ahora hablamos de las carreras en sí, y hay que empezar por algo que está fuera de las carreras. Como sabéis, se celebra el 75 aniversario de MotoGP. Y como tal, pues se hace una serie de actividades que están encaminadas a recordar los tiempos pasados, por así decirlo. Las motos presentan en Silvestan, presentan unas decoraciones especiales, rememorando viejas glorias de cada una de las marcas. Los monos también van a juego con los monos que se llevaban en aquel entonces, los cascos y los guantes también. Es decir, fue toda una exhibición de motos antiguas, de vintage, motos vintage, motos ya usadas en épocas pasadas. A mí me ha gustado mucho esta exposición y estas motos, quizás porque ya soy demasiado viejo y recuerdo esas motos cuando yo las veía por televisión. Y bueno, todos los equipos mostraron sus mejores galas en este sentido. Y tenemos que Ducati, Ducati Lenovo, presenta con Bastenini y con Bañaya un diseño que está inspirado en la GP3 de Loris Capirossi y Troy Bailis, que pilotaron en la campaña del debut de la marca de Bolonia en la categoría en el 2003. El Prima Prama Racing presenta una moto basada en el diseño que hace referencia a Ángel Nieto, que ganó el campeonato del mundo de 125 en 1983. El equipo italiano ha decidido honrar a la leyenda del motociclismo español y además el tío de Fonsi Nieto, que es del equipo. Y bueno, son unas motos, la verdad es que muy bonitas. La verdad es que esta del Prama Racing, del Prima Prama Racing, es una de las motos más bonitas de la parrilla en el día de hoy, porque recuerda a Ángel Nieto aquella Garelli de 125 con la que fue campeón en 1983. Pertamina Enduro VR46 se decanta por el sol y la luna típico de las motos de Hildo Tore, de Valentino Rossi. Y bueno, tampoco está nada mal, pero bueno, a mí me gusta menos, eso va en gustos. Bueno, el sol y la luna ha sido un dibujo típico de los cascos de Valentino Rossi a lo largo de toda su carrera. El Gressini. Gressini se ha decantado por un diseño como no podía ser de otra manera, en referencia a las motos que usaba Fausto Gressini, que fue el fundador del equipo. Y bueno, en cuanto al decorado, a la librea de las motos, vemos que es la moto de 125 que en 1985 y 87 vuelve otra vez a rememorarse aquellas victorias de Fausto Gressini de las manos de Marc y Alex Márquez. Aprilia. La fábrica de Noale tiene una historia muy rica en las categorías junior, habiendo ganado 19 campeonatos del mundo en 125 y 250 entre 92 y 211. Para su diseño especial en Silverstone se han inspirado en la Aprilia RSV 250 de Mass Viaggi, que ganó tres títulos de 250 en 1994, en el 95 y en el 96. Trackhouse, como es una marca que es de nueva hornada, por así decirlo, no tiene, por así decirlo, mucha historia. Y entonces se decantan por una decoración muy curiosa, que a mí realmente me ha gustado mucho. Después de las del Prima Prama, recordando a Ángel Nieto, quizás la que más me gustó fue la de Trackhouse Racing, que rememora viejas glorias del motociclismo estadounidense. Entre ellos se ven allí las caras en colores más bien azulados, se ven las caras de Rainey, de Kevin Swans, del Marciano, en fin, de todas estas viejas glorias que tanto nos hicieron padecer y disfrutar a la vez. Y bueno, después el Red Bull KTM Factory Racing, los austriacos tienen poca historia en este sentido en cuanto a motos de velocidad y se decantan por una moto del sonido de 1989, de Wolfgang Belberg, quien ganó el campeonato alemán de Sound and Sandles. Y Red Bull Gas Gas, que tampoco tiene mucha historia, pues hace una, Pedro Acosta y Augusto Fernández, tendrán una librea para ayudar al 75 aniversario de MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero son unos colores blancos y bueno, tampoco son muy llamativos. Monster Energy Yamaha. Aquí es uno de los looks más icónicos en la historia del deporte, el rojo y el blanco de Yamaha, debutando por primera vez en el 1964. Y ese diseño distintivo se volvió sinónimo de Yamaha durante la década del 70 y gracias a pilotos como Saharinen y ya como Agostini, que como sabéis ganó con Yamaha varios de sus 15 títulos mundiales. Repsol Ondatín se ha centrado en el diseño vintage de la histórica victoria del campeonato mundial de 500 de Freddy Spencer en 1983. La verdad es que es una moto también muy bonita, la que han sacado a la parrilla. Y bueno, cuando volvió Kenny Roberts, cuando venció a Kenny Roberts por sólo dos puntos. Y bueno, la verdad es que es muy bonita también la Honda del equipo del equipo Ondatín. En el LCR de Honda, Johan Zarco luce una versión antigua de Castrol, aquella moto que salía a la pista, pero con ahora sigue siendo de Castrol el patrocinador de Zarco, pero en aquel momento era más grande el círculo de Castrol. Y sale a la pista con una moto prácticamente similar a aquella que hubo en su día. Lógicamente con las diferencias de cilindra de potencia y con la la actualización correspondiente al año en curso de las motos. Y después, en cuanto al LCR Honda, pues también en Nakagami se inspiran las raíces japonesas del equipo y en su patrocinador Idemisu. Todas estas motos, que os dejo las fotos aquí, se hicieron una foto conjunta en la parrilla de salida con una moto muy especial, que era la AJS de 500 centímetros cúbicos, que pilotó Leslie Graham, que fue el primer campeón de la historia de MotoGP. Y esta es la historia del reconocimiento en el 75 aniversario de las motos actuales, aquellas motos antiguas que tanto nos hicieron soñar. En otro orden de cosas, y saliéndonos ya de los decorados de las motos, que la verdad es que estuvo muy bien, todo el mundo iba conjuntado, incluso los presentadores de Dazón iban conjuntados con ropa antigua, ropa vintage, que se dice ahora. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Yo desearía que todas estas decoraciones de motos y de pilotos se perpetuasen en el tiempo, porque son, bueno, a mí me gustan porque precisamente fueron de mis orígenes como aficionado a las motos. Pero en otro orden de cosas, tenemos que decir que MotoGP nombra leyenda a Mike Trimby. Mike Trimby es el fundador y CEO de Elirta. Elirta es la asociación de equipos, como ya sabéis, y bueno, fue un gran impulsor de MotoGP tal y como lo conocemos hoy. Murió en el año 2023 de una insuficiencia cardíaca como consecuencia de una insuficiencia cardíaca y murió de manera repentina. Todos le conocéis, dejaré su foto por aquí, todos le conocéis porque la hemos visto muchas veces por el paddock. Y bueno, se le nombra leyenda de MotoGP, aunque él no ha sido piloto. Recordemos que es la primera vez que se nombra a alguien que no ha sido piloto como leyenda. Y ahora hablamos, en cambio, en el panel de comisarios, el jefe del panel de comisarios, que hasta ahora era Spencer, para el año 2025, deja su puesto en manos de Simon Graffard. Como sabéis, Simon Graffard fue un expiloto de 500 centímetros cúbicos y en la actualidad reportero para MotoGP.com. Es un piloto que siempre ha estado en el paddock, tanto de reportero como pilotando. Y Spencer asumió en 2019 su rol de jefe del panel de comisarios, y bueno, ya va siendo hora de que se retire y por tanto, la FIM hace la proposición a la dirección de carrera y a los equipos, al IRTA, y que posteriormente ha probado por la mesa permanente del campeonato. Así que desde el año 2025 en adelante, será Simon Graffard quien será el jefe de comisarios, el jefe de los jueces de MotoGP. Esperemos que lo haga mejor que Spencer, porque como sabéis, Spencer ha tenido momentos buenos y momentos malos. Ha tenido sus luces y sus sombras. Yo, desde mi punto de vista, que no he estado de acuerdo con algunas de sus decisiones, quizás han sido más sombras que luces. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Tampoco hay que echar leña, pegar fuego al árbol caído. Entonces, pues bueno, se va. No se sabe muy bien si se le ha aconsejado que se vaya o se va por su propio pie, pero lo cierto es que llega Simon Graffard, que me parece que lo va a hacer mejor que él. Ya sabéis que para este puesto a mí me gustaría que hubiera sido un señor que se llama Aleix Espargaró, que va a ir a Onda como probador de Onda. Me hubiera gustado que Aleix Espargaró fuese al panel de comisarios, porque no me cabe ninguna duda que Aleix Espargaró, un piloto actual, un piloto que va a salir para el año que viene del campeonato, probablemente lo hiciese muy bien. De todas maneras, Simon Graffard pienso que también lo hará bien. Y ahora un recordatorio. Ayer día 3, hoy estamos a 4 de agosto de 2024, ayer día 3 de agosto, se hicieron 7 años de la muerte de nuestro Ángel Nieto. Y bueno, un reconocimiento y un recuerdo especial para Ángel Nieto. Y ahora hablamos brevemente ya de las carreras. En MotoGP nos encontramos con que Rins no sale el sábado, no sale por dolor debido a una caída en el viernes, en una de las clasificatorias, y vuelve a dolerse del pie que ya tenía lesionado. Así que no sale el sábado y tampoco el domingo, es decir, se retira de la competición de este fin de semana. Gartner en el MotoGP sustituye a Crasslow. Crasslow, como sabéis, tiene una lesión en la mano y que tampoco iba a competir. Y entonces, como era Will Car para esta carrera, pues lo sustituye Gartner, que ya había sustituido a algunos del equipo Yamaha. En MotoGP en la Q2, todos buscan rueda, menos Alessio Espargaró, bandera amarilla en la última vuelta y se les fastidia a algunos su tiempo récord. Cae Viñales y Alessio Espargaró se erige como pole con 1'57, 302. Y después Bañaya, tercero Bastianini, cuarto Jorge Martín, que saldrá cuarto en las dos carreras, tanto en la sprint como la del domingo. Álex Márquez quinto, sexto Binder y Mar Márquez séptimo. Estas son las siete primeras posiciones. Bañaya se queja de la búsqueda de ruedas y tiene toda la razón, porque hay gente que va buscando la rueda, no se entiende muy bien como en MotoGP buscan rueda cuando tienen potencia suficiente como para hacer su vuelta y dejarse tonterías. Pero bueno, esto es así, parece ser que es una norma en todas las categorías, el buscar rueda a ver qué pasa. En MotoGP después, en cuanto a la carrera, al sprint se refiere que es desarrollada a 10 vueltas, cae Bezzecki y Morbidelli. Morbidelli tiene que hacer una doble long lap para el domingo, porque tiró a Bezzecki y bueno, los jueces consideran, yo creo que también fue así, los jueces consideran que se pasó demasiado en la curva y que por tanto tiene que ser una doble long lap. Se le fue la moto y resultó que bueno, que se llevó a Bezzecki, sin embargo Raúl que venía detrás pudo esquivarlo perdiendo posiciones. Martín coge la cabeza y a cuatro vueltas Bastianini queda primero. Acosta toca a Binder, saltan los alerones y bonita lucha entre Márquez, Binder y Acosta. Acosta pierde la letra, como os digo, y sigue igual la moto, o sea que tampoco tendría mucha importancia. Cae Bañaya en la sprint, ojo al dato que cae Bañaya y hace un cero. Cae Márquez a dos vueltas del final y lleva ya Márquez 15 caídas en lo que va de campeonato. La verdad es que hay que reconocerle el título de Valleta a Mar Márquez, porque bueno, últimamente se está cayendo como en sus buenos tiempos y esto debería de ser un poco más controlable por su parte. Al final quedan Bastianini, que hizo una gran carrera y muy inteligente. Supo esperar hasta el momento del adelantamiento y a partir de ahí se puso primero y adelantó a Jorge Martín y se llevó la victoria. Jorge Martín segundo, como ya os digo, Bañaya se cayó. Álex Espargaró entra tercero, Binder cuarto, Acosta quinto, Alex Márquez sexto, Miller séptimo, Octavo Viñales y Diana Antonio noveno. Bastianini y Martín se quedan sin gasolina en la vuelta posterior a la meta. Hay que ver cómo afinan los equipos, que afinan al milímetro la gasolina. Se quedaron sin gasolina, pero bueno, pudieron llevar las motos a mano y no tiene mayor importancia porque ya habían pasado por meta. La clasificación después de la carrera sprint queda de la siguiente manera. Bañaya 222 puntos, Martín 221 a un puntito nada más de Bañaya, Bastianini 167 puntos a 55 de Bañaya y Mar Márquez 166 a 56 de Bañaya. El domingo, la carrera del domingo, la carrera larga por así decirlo, se desarrolla a 20 vueltas. Cae Raúl Fernández y Oliveira, los dos del track house se dieron madera y se fueron los dos al suelo. También es desgracia, porque bueno, que se caigan con otro de otro equipo, pero que se caigan los dos del mismo equipo, pues bueno, es para hacérselo mirar. Binder tiene problemas mecánicos y quedó clavado en la salida. Y bueno, a punto estuvieron de impactar con él, pero al final no pasó nada. Mir se retira por fallo mecánico. La onda ya era lo que le faltaba, encima fallos mecánicos. Martín primero, en la primera vuelta ya se pone primero Martín, y hasta las dos últimas vueltas, y ¿qué le pasa a Bastianini? Bastianini hizo un fin de semana extraordinario. Los 37 puntos en liza se los ha llevado Bastianini. Panola Spring y ganó también a Martín, quedando también primero en la carrera larga. Así que por tanto, se lleva 37 puntos, que es el máximo que se puede llevar uno en las dos carreras del fin de semana. Por tanto, primero Bastianini, segundo Jorge Martín, tercero Bañaya, que aquí no se cayó. Cuarto Mar Márquez, quinto Dillán Antonio, sexto Aleix Espargaró, séptimo Álex Márquez, octavo Bezequi, noveno Acosta, décimo Morbidelli, que al final, bueno, terminó haciendo un meritorio décimo puesto, teniendo en cuenta que había hecho una doble long-lap. Décimo primero Cuartararo, décimo segundo Miller, décimo tercero Viñales, décimo cuarto Zarco, y Marini décimo quinto, que es investigado por las presiones del neumático y a día de, a terminada la carrera, todavía no se sabe si le van a penalizar con tres puestos o no, pero bueno, estando en el quince, si tiene un fallo en la presión de los neumáticos, le van a quitar tres puestos. Así que tampoco es como para hacerse el Araquiri. Bueno, Marini quedó en los puestos habituales, así de sencillo. La clasificación de MotoGP hoy domingo, después de las dos carreras, queda de la siguiente manera. Jorge Martín, 241 puntos, Bañaya, 238, a menos tres puntos de Martín. Martín coge de nuevo la cabeza, aunque sea solo por tres puntitos. Bueno, veremos a ver lo que pasa en Austria, que es la siguiente carrera. Bastianini tercero con 192, a 49 puntos de Martín. Y cuarto, Mar Marquez con 179, a 62 puntos de Martín. Y esto es todo lo que sucedió en MotoGP. Lo más importante de MotoGP, yo creo que este fin de semana, ha ocurrido fuera de las carreras, con las motos vintage que hemos visto y ya os digo que os dejo las fotos por ahí. Y ahora hablamos brevemente de Moto3 y Moto2. En cuanto a Moto3 se refiere a la carrera del domingo, tenemos que es a 15 vueltas, 25 grados de temperatura, centígrados de pista y 18 grados centígrados en el ambiente. Ortolá, Spole, Beiger segundo y Kelso tercero. Al final, la clasificación de la carrera queda de la siguiente manera. Ortolá gana, que por cierto, cumple 20 años hoy y lo celebra con una victoria. No estuvo nada mal. Alonso segundo, David Alonso segundo, que está primero en la clasificación general. Después hablamos sobre ello. Beiger tercero, cuarto holgado, que tuvo bastante buen fin de semana. Nepa quinto, sexto Yamanaka, séptimo Kelso, octavo Adrián Fernández Pitito, noveno Rueda y después ya en décimo lugar David Muñoz, que tuvo que remontar desde el 21 y además se salió de pista. O sea que tuvo una buena remontada, no se puede pedir más a David Muñoz, que llegó y hizo décimo segundo. Gran final entre los cuatro primeros, entre Ortolá, Alonso, Beiger y Holgado, tuvieron una gran final y se estuvieron repasando bastante. Con toque incluido entre Alonso y Beiger, que bueno, que digamos que salió perdiendo Beiger, que se retrasó un puesto, iba segundo Beiger. Se tocaron Alonso y Beiger y Beiger perdió el segundo puesto en favor de Alonso. Ortolá, como ya os digo, gana la carrera y celebra de esta manera su 20 cumpleaños. En cuanto a la clasificación general de Moto3, tenemos que David Alonso está con 199 puntos, Ortolá 146, Holgado tercero y Beiger con 131 puntos. La cuestión está entre Alonso, Ortolá y Holgado básicamente para ganar el campeonato. Esto en cuanto a Moto3 se refiere. Y ahora hablamos de Moto2. Moto2 la carrera del domingo se desarrolla a 17 vueltas y Ogura tiene la pole, Canet segundo y Moreira tercero. Sergio García, que es el que lleva, el primero en la clasificación general, sale décimo sexto, con muy mala salida por cierto. Dixon, que es el piloto local, está quejado de un virus estomacal supuestamente. Y bueno, tenía fiebre estos días, pero hoy parece ser que no, porque hizo una carrera impresionante. Además corre en casa. Sergio García pierde puestos nada más salir porque hizo una mala salida. Salida, decimos sexto, pero entre que salió lento y encima le tocaron, se fue hacia atrás, hacia el puesto 21 o 22. Moreira cae al suelo, hubo una ristra de caídas impresionante. Moreira cae al suelo, Canet coge la cabeza al poco de salir y Masía también al suelo, pero además con un fuerte golpe. Se pegó un castañazo guapo y fue al centro médico, parece ser que está consciente y no hay mayor problema. Arbolino también se va al suelo, cae Chantra y cae Moreira, sin que tuviera que ver estas caídas entre sí. George Roberts también se va al suelo, una pena. Y Sergio García se va recuperando, a mitad de carrera ya es noveno. Sergio García adelanta a Ogura para sexta posición. Y después Manu González tercero, que cumple años hoy también, y le pasa a Sergio García para tercero. Y queda ya en una posición en quinto término. Dixon pasa a Canet en la última vuelta. Fue impresionante la carrera de Dixon, que supo esperar detrás de Canet, que Canet llevó la batuta durante toda la carrera. Supo esperar detrás de Canet hasta el momento en el que tuvo que adelantarle, tenía posibilidades y lo adelantó en la última vuelta. Impresionante la carrera de Dixon, que además ya os digo que salía un poco disminuido físicamente. Dixon con 28 años queda primero, que es el piloto local, es el más viejo de la parrilla, si no me equivoco. El más viejo de la parrilla de Moto2. Canet, bueno, hizo una gran carrera a pesar de que quedó segundo, él quería primero, pero bueno, quedó segundo, que tampoco es despreciable este puesto, porque son unos buenos puntos para el campeonato. Vieti tercero, y Sergio García, que hizo una remontada extraordinaria, queda cuarto. En un principio nadie daba un duro por Sergio García, porque estaba en el puesto 21, y desde ahí remontó hasta el cuarto, al final de la carrera. Manu González, quinto, que lo pasa Sergio García Dolz en última instancia. Darrym Binder, sexto, Alcoba, séptimo, sexto, Arenas. Noveno, Alonso López, decimos segundo, Aldeguer después, y Ogura más atrás del once. Ogura perdió la comba y la verdad es que de ir cerca de Sergio García Dolz, la hora está a 18 puntos. Este podio de Canet es el podio número 300 de los españoles en Moto2. Bueno, es un número para recordar. Y después la clasificación general de Moto2 queda de la siguiente manera. Sergio García con 160 puntos, Ogura con 142 a 18 puntos de Sergio García, le ha aumentado la ventaja a Sergio. Rovers tercero con 123 puntos a 37 puntos y Aldeguer, que no hizo un buen papel hoy, queda con 112 puntos a 48 puntos de Sergio García Dolz. Parece ser que la cosa está entre estos cuatro que os acabo de comentar. Sergio García, Ogura, Rovers y Aldeguer para ganar el campeonato del mundo. Veremos a ver lo que ocurre. Y esto ha sido lo que ha ocurrido en Moto2. Lo más importante, las motos vintage que hemos visto en MotoGP, sin ningún lugar a la duda. Y bueno, las carreras no estuvieron nada mal y bueno, Martín está ahí. Martín ya va primero de nuevo en la clasificación general por muy pocos puntos, pero está primero. Un golpe para Bañaya y Bastianini, una carrera impresionante. No hay palabras, Bastianini, no hay palabras. Hizo una carrera por todo lo alto. Y esto es todo lo que ha ocurrido en las carreras de Silverstone este fin de semana. Y para la siguiente, pues será la semana que viene, que tendremos en Portimao las carreras de Superbike. Y ya dentro de dos semanas tendremos la carrera de GP, pero en Red Bull Ring en Austria. Si no ocurre nada por medio, pues entonces tendremos comentarios sobre esas dos carreras que se nos aproximan. El mes de agosto está llenito de carreras. O sea que todos los fines de semana tenemos carreras. Y esto es todo por ahora. Hasta otra ocasión, moteros y moteras. ¡Gracias!